Música Nos enfrentamos a esta gran ola Nos montamos en nuestra tabla de surf y empezamos a remontar Con las tres primeras herramientas Con las cuatro primeras herramientas Vamos a ver cuál es esa quinta herramienta Y la quinta herramienta que nosotros queremos que ustedes se lleven Tiene que ver con el trabajo en red El trabajo en red No podemos lograr ningún cambio si nosotros no aprendemos a trabajar en red Y la convocatoria de ustedes esta tarde es una muestra de eso La respuesta de cómo se enteraron ustedes Fue a través de las redes sociales de sus edificios Si nosotros no lo hacemos de esa manera Bajo ninguna circunstancia vamos a poder hacerlo Cómo lograr que esos vecinos participen Cómo convocar a esos vecinos No a que asuman la responsabilidad de formar parte de una junta de condominio Que es a lo que todo mundo le rehúye Pero sí a formar parte de la solución Si ustedes convocan a los vecinos a formar parte de la asalación Con sus saberes Con las cosas que tienen a su disposición Es posible que consigan mayores personas para colaborar Siempre hay una persona que está dispuesta a colaborar con la seguridad Pero no quiere ser el presidente del condominio Hay una persona que está dispuesta a ayudar con la vigilancia Con la jardinería Pero no quiere que le toquen la puerta de su casa todas las noches Para solventar problemas Entonces busquemos trabajar en red con esas personas Y además de eso Trabajemos en red con los otros edificios Que tienen los mismos problemas que nosotros Si nosotros nos unimos Podemos conseguir soluciones A esos temas que nos aquejan Vemos la quinta Trabajar en red Solos no podemos llegar muy lejos Así que vamos a unirnos en nuestros edificios La sexta herramienta Tiene que ver con hacer foco en el sentido de las personas Hagamos espacio Esta mañana nosotros tuvimos aquí una experiencia interesante Porque éramos muy pocos Era la gente del Marqués Norte Y llegó una persona Que cuando vio el video Lo primero que dijo sobre el video Es que él llegó muy deprimido Se presentó Bueno, las personas siempre vienen aquí Quieren hablar, quieren hablar, quieren participar Y él llegó muy deprimido Diciendo que la situación era muy difícil Que lo que él había visto en el video Era una gran hora Que era la debacle total Y la muerte absoluta Eso fue su entrada Así fue Y en la medida que nosotros fuimos participando Conversando con él Tuvo unas palabras muy emotivas Este explicaba que estaba solo en el país Que sus cuatro hijos Se habían ido del país Y ese conseguía un condominio Que estaba derrumbado Que estaba a punto del colapso Y además de eso estaba solo Porque se acababa de divorciar Ese señor Nos presenta una realidad Muy difícil Que si nosotros compartimos Con nuestros vecinos Se hace un poquito más llevadera ¿Por qué no abrir esos espacios De conversación Una vez cada 15 días? Una vez cada 20 días? Que no es un tema De junta, de condominio No es una decisión De una asamblea de propietarios Donde vamos a tomar decisiones Sobre el cambio de las tuberías El ascensor O como dicen ustedes Cómo votar a la conserje Que normalmente lo dicen Sino que vamos a hablar de nosotros Vamos a hacer unos espacios Para vernos como iguales Esos iguales Que aquí dice Elías Que son el 3% El 7% Oye, pero bajó Porque antes era el 20% Entonces hagamos espacios Para conversar con ese otro Que está tan deprimido Como algunos de nosotros O como unos Como algunos Yo no puedo decir Que estoy deprimida Pero hagamos espacios Para que ese sentir Se entienda Siempre en los condominios Hay, como lo decía Anteriormente Hay recursos Por atender Hay psicólogos Hay coach Hay personas Que lo que le gustan ser Es intermediarios Pidamos ayuda De esas personas Para abrir Una vez a la semana Dos veces a la semana Esas conversaciones Que son importantes Y que son transformadoras Esa herramienta Aunque no Económicamente No soluciona nada Este A Milana El peso De la crisis La crisis No viene sola Sino viene bajo La interpretación De alguno de nosotros Es la mirada Que le demos A lo que está pasando Esa es nuestra herramienta Y la séptima herramienta Tiene que ver Con capacitar Y formar A la Junta de Condominios Y capacitarla Y formarla Para poder relevar En nuestros cargos A la persona que viene Y también Capacitarla Y formarla En este caso Nosotros Queremos hablar Del tema financiero De la manera Como nosotros Vemos el dinero Y como la manera Como ve el dinero La Junta de Condominios A quien algunas oportunidades Los hemos dejado solos Tomando decisiones ¡Gracias!